En esta celebración donde estamos, sí señor, en este bonito evento celebrando el aniversario de los venenosos. Vamos a hacer otra grabación rápidamente porque queremos que sigan gozando de este bonito evento y se lo voy a dedicar esta noche para Eric, sí señor, va a dedicarlo para Eric de esta manera y lo vamos a gozar lindo y hermoso porque ustedes vienen a bailar. El tema nos dice... Vamos a dedicarlo para los festejados y de esta manera vamos a gozar de esta linda rola. ¡Que comience el ritmo, que comience el sabor! ¡Cómo inicia, mira qué hermosa inicia ahora! ¡Suéltalo! Otra vez, otra vez, mira Con tamborcito le mandamos a poner tambores Eric y los venenosos del sabor Suéltalo, suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo ¡Nueva rumba! De ese lado de la comida, por mi de Morales ¡Nueva rumba! Ese vertiente ha llegado Angélica, aquí ven, Julio Jr. Pepe Caño, ya Dicky, Pablo, Maribel y siempre ¡Puro chaca, chaca! Allá este peor rumba, una raza en la boca ¡Pablotes y la banda del aceite, ese! ¡Nueva rumba! Tengo triste y agobiado ¡Es algo de la pobreza! ¡Es algo de la pobreza! ¡Porque no hay cosa más triste! ¡La pobreza no está viva! ¡Porque no hay cosa más triste! ¡La pobreza no está viva! ¡Como dice! ¡Dice! ¡Dice! ¡Ya está! Sonido Nueva Rumba Yo no te cuero Ángel César Bryan El chamaco de la besta Hoy dedicado para el maldito Juanito Para el pequeño maricuano Entreviencen los melicones Y las meliconas Odalis Daisy, la hermosa Dulce Velika Vilanchelina, el Lupe Gay Diablita Stevie El palmazo Diado Bryan Chucky y el palmazo Chucho Matito Tigre Con el coro Puros Velicos Puros Velicos Vellanos y villanos del sabor de otras cerdas El chino y el Cholía El chino y el Cholía El chino y el Cholía El Cholía El Cholía El Chino y el Cholía El Chino y el Chino El Chino y el Chino El Chino y el Chino Fuerza Jorge Rumba La audición perfecta Marcos, en vivo Marcos, en vivo Si tengo Germán Sanita Rivera No me encantó No me ven de lado, me ven de frente Aquí estamos los babichurros Aquí en Mancata, aquí presentes Ese flaco Alemán, Gochira, Smiley El mundo Escapito, Riva y Chiqui La maldita pobreza Guantana abandonado La maldita pobreza Guantana Venga la guitarra, venga la guitarra Llegó mi seguidor número uno Timo Poderoso Toda la banda rumbero, Timo Rumbero Timo Vincel, Wincel La famosa Vane Ese poder Contigo, Gorgito Rube, mira Dice San Juanito Nos protege, la Virgen nos cuida Somos los dos amos Aquellos aquellos lo decían Mis chamacos presentes Para el jefe de Jefe Es el Tigre, Brian Mando Benito Miguel Ese maldito fraco Chino Calabar Que toma traviesa Salsa Chucho Heavy Esa famosa aquí Manana Loco, Chapo y Bosa Es un pincel Es un pincel Es un pincel Fue dedicado para Barney Chino Esta noche con el carrito Manitando en este mundo Bueno, el pensado Chabaco, Sony, Barney Ese chacal y todos los que pasaron Como siempre Rifando la vera, vera Banda pesadosa esta noche Para el pincel Y el chano Para el misterio de pañales Arrumbla Es un pincel Con que de una vuelta Es una raza loca Bueno, mis jóvenes Hasta ahí nada más Con esta hermosa